En virtud de una resolución administrativa a nivel central, se propuso y se determinó que todas las UDAI y oficinas que están dentro de la Regional Sur 2 tengan el mismo horario. Por lo tanto, nosotros, que teníamos un horario distinto, teníamos media hora de atención anterior al resto de las UDAI, lo vamos a correr y nos vamos a acomodar al horario de toda la Regional que incluye Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El horario que nosotros teníamos actualmente, o que tenemos hasta fin de mes, es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con atención al público de 7 y media a 1 y media. Con la nueva disposición, vamos a atender a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que, bueno, lo vamos a remarcar igual más cerca de la fecha y aprovechamos, les agradezco la oportunidad de poder comunicar a la comunidad que nosotros, a partir del 1 de diciembre, la UDAI Río Grande va a atender al público desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Lo cual, cuando saquen un turno por internet, ya les va a aparecer con esos horarios y hasta fin de mes, hasta fines de noviembre, vamos a mantener el horario actual, que es de 7 y media a 1 y media.